Esos tiempos modernos son como un infierno de gente apurada, de gente cansada que van y que vienen en mí. Esos tiempos modernos son como un invierno que por tanto frío los sentimientos secó y todo se automatizó. Yo quisiera vivir en 1900 sin nada y estar con Chaplin, bailar un vals, besar boquitas de carmín. Yo quisiera volver al pasado salir con Greta Garbo, ladriz en el rostro sante, cultivar tranquilo un jazmín. Olvidar esos tiempos modernos, flotar en espacios eternos. Yo quisiera vivir en 1900 sin nada y estar con Chaplin, bailar un vals, besar boquitas de carmín. Mirarte en tus ojos, sentir tus secretos y sonrere, el sonrere, el sonrere, el sonrere. El sonrere, el sonrere, el sonrere, el sonrere. El sonrere, el sonrere, el sonrere. El sonrere, el sonrere, el sonrere.